¿Cómo hace una persona sorda para registrarse en el centro de relevo, pues necesita acceder a sus servicios? A continuación, la respuesta. Todas las personas sordas y sus familias pueden registrarse en el centro de relevo. El proceso de registro es el siguiente. Comunícate con el número de WhatsApp de atención al usuario 314-284-5323. Graba un video indicando que quiere registrarte y envíalo. En PQRS recibirán esta información y te enviarán unas preguntas. Responde todas estas inquietudes para que con esta información ellos puedan enviarte tu usuario y contraseña que registren en la plataforma y así puedas ingresar a los servicios del centro de relevo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!